Lo que yo quería preguntarte era, supongo que sabrás lo que despertás vos en los fans cuando cantás Me gustaría preguntarte qué es lo que sentís vos cuando cantás y nos ves a nosotros ahí abajo tan felices Soy una persona muy emocionada, así que obtengo lloros fácilmente, como vosotros, porque música es emoción y para mí es eso Es emoción, si en buena emoción, mala emoción, lo que nos sentimos Y cuando canté, me sento mucho, me sento a vosotros en la audiencia, a vosotros me da mucha energía Es increíble la sensación, es difícil explicar en palabras cómo me sento o qué me sento, pero me sento a vosotros Y es el día en obras, por ejemplo, fue vosotros que me sentí ahí cantando Porque yo estaba, como dije, en tan mal condiciones que pensaba el día antes que no podía hacer el show Necesitamos cancelar el show Pero cuando llegué a la escena y comencé a cantar en el frio en el randero Tú me daste la energía para pasar el show Y es increíble la sensación, no necesito mentir o decir nada, porque es realmente así Porque yo sentí a vosotros y eso es increíble, ser un artista es increíble, ser un cantante, interpretar la música es increíble Es increíble, emoción significa hermosa Bueno, como decía, que es una persona muy emocional y llora fácil Pero la música es eso, la música es la emoción, buena o mala, es un sentimiento Ella cuando canta lo siente, lo siente a ustedes, siente la energía Que es muy difícil de explicar, pero es algo fuerte El día de obras le dieron fuerza para seguir a pesar de cómo se sentía Es increíble y no hay por qué mentir Se siente la música y el ser artista es increíble Y poder interpretar la música también Vamos a hacer dos preguntas más chicos, dos carreras y vamos a sacar la foto ¿Vale? Hay 30 más Sí 42 Bueno, quería decirte primero que te amo, que es lo mejor que me pasa en la vida Te digo porque tu voz me inspira en muchas cosas, me ayuda cuando estoy mal Eso siempre te lo piste a decir Y te quería preguntar también Yo cuando estuve en el obras, y capaz que a muchos me habrá pasado Te vi y lloré, lloré y sentí algo que nunca había sentido en mi vida Fue mi primer recital, fue verte a vos, fue gerente Entonces yo quería saber qué expectativas tenías vos al venir acá A saber que esta es tu casa y que tenés a tu fan que te amamos Esa es mi pregunta, qué expectativas tenías La música, para ser honesta, la música en Buenos Aires La música en Buenos Aires fue la más importante la música en mi norteamerican tour Claro, la música fue la finalidad Pero no por eso La música es porque mi casa está aquí Así que quería darles a ti el mejor la música La mejor la música que yo podía hacer en este momento Y para mí, había mucha presencia en mis espacios Porque estaba enferma Así que sabía que... ¡Gracias! ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? La música de música en mi boca No, de verdad En la música en mi boca Y de nuevo, no es un gozo Pero no es un gozo ¡Es un gozo ¡No es un gozo! No es un gozo ¡No es un gozo! ¡No! No es un gozo Pero es verdad, es exactamente así. No puedes encontrar en cualquier lugar el público que está... ...pumpeando así, donde puedes ver el océano de gente. Y cantando, cantando, eso es lo más grande que da mucho para los artistas, cantando. Y he escuchado algunas grabaciones con la cámara o con el teléfono. Y no puedo escuchar la banda, escucho a ti. Así que es maravilloso. Así que las expectativas que he tenido para mi programa aquí, sabía que va a ser hermoso. Y sabía que tú me hará sentir mucho amor y pasión, como te dije en el programa. Y nunca olvidaré de eso. ¿Explotó obra? Sí. Explotó. Una, dos, tres, tres, cuatro. Bueno, en cuanto a las expectativas, fue uno de los mejores shows. Fue el último de la gira sudamericana, pero justamente por eso ya sabía que iba a ser uno de los mejores, uno de los más brillantes. Hubo mucha presión a nivel de que estaba enferma y no se sentía bien y no quería cancelar el show. Pero como sabía que el público le iba a dar todas las fuerzas, que el público argentino es uno de los mejores del mundo. No porque lo digan todas las bandas, sino simplemente porque es así. Que el ver toda la gente saltando y la ola de gente no se ve en ninguna otra parte del mundo. Cómo cantan, son cosas que no se ven. Bueno, así también.